Hay amparades con cariño, se va la primerita Allá en mi pueblo querido, muchas cosas hallarán Papas verdes bien, inmensas, es la tierra que me dio nacer Papas verdes bien, inmensas, es la tierra que me dio nacer Yo no sé qué cosas tienes, yo no sé cuál es la razón De querer friar para él, tierra hermosa de mí existir De querer friar para él, tierra hermosa de mí existir Pueblo chiquito y silencio para tus hijos lo mejor Y amparades tierra hermosa, estás muy cerca la capital Y amparades tierra hermosa, estás muy cerca la capital Y amparades tierra hermosa, estás muy cerca la capital Ya llegó, la arma va para vos ¡Adentro! Y amparades tierra hermosa, estás muy cerca la capital Y amparades tierra hermosa, estás muy cerca la capital Y amparades tierra hermosa, estás muy cerca la capital Y amparades tierra hermosa, estás muy cerca la capital Y amparades tierra hermosa, estás muy cerca la capital Y amparades tierra hermosa, estás muy cerca la capital Penas del ayer Nubes negras pasan por mi mente Sangre el corazón Es Virginia niña mía Que cumple tus celos Llora, llora el alma mía Penas del ayer Nubes negras pasan por mi mente Sangre el corazón Es Virginia niña mía Que cumple los celos En sus ojos luz de esperanza Una llama parece a ver En sus manos de seda Cantan las flores como Este cristal Es Virginia la niña mía Que fue tan lejos Pa' no volver Es Virginia la niña mía Que fue tan lejos Pa' no volver Que fue tan lejos Que fue tan lejos ¡Gracias por ver! 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 Paragina, Huacanaipa, me reí, Puyukina, Purinaipa, ya no me has de ver Me reí, ya no es devolver, ni en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Me reí, ya no es devolver, ni en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Estos muchachos se van, se van, para no volver jamás a más A este pueblo, estos muchachos se van, se van, para no volver jamás a más A este pueblo, para que vuelvan algún día, tendrán que hacer muchas fiestas Para que vuelvan algún día, tendrán que hacer muchas fiestas Palomina Palomina Grupo Amadeus se van, se van, para no volver jamás a más a este pueblo Grupo Amadeus se van, se van, para no volver jamás a más a este pueblo Para que vuelvan algún día, tendrán que hacer muchas fiestas Palomina Para que vuelvan algún día, tendrán que hacer muchas fiestas Palomina 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 Freddy Marilco Sergio Y quien les habla Un servidor Fabio Será Hasta otra El Mata disabled